Hola. Hola. Buen día. Buen día, Antonella. Good morning. Good morning, Miss. Good morning. Mauricio. Hello, Mauricio. Good morning. Good morning, Miss. Good morning. ¿Qué tal? ¿Qué tal le fue ayer? ¿Todo ok? ¿Están con sueño, Mauricio? Sí. Si no, muy temprano nos han puesto hoy día. Tres veces, creo. Belito. Good morning. Y también mañana hay que levantarnos temprano. ¿Sí? ¿También tienen ocho de la mañana? Sí. Oh. ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Luis? Bajo. Bajito. 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 Bajito te escuchamos, Luis. ¿Y ahora? Ya. Está subiendo un poquito. Está subiendo. Bajito. A ver, acá voy a apuntarnos. Somos cuatro. Los demás han quedado dormidos. Se han quedado dormiditos. Mm-hmm. 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 A ver, vamos a empezar a las ocho en punto. Ya faltan cinco minutos y con los que estemos vamos a empezar. Y los demás que van entrando ya se irán acoplando, ¿ok? Ok, muy bien. Ya, el día de hoy vamos a tener una clase feedback. ¿Qué cosa es feedback? Vamos a hacer como un repaso de lo que hemos aprendido conmigo, ¿ok? De todo lo que hemos trabajado, ¿ya? ¿Cómo va a ser el manejo el día de hoy? Yo le voy a preguntar a dos, tres compañeros, ¿ok? Y el resto que tenga la respuesta me lo va a escribir por el chat, ¿ok? Me escribe la respuesta por el chat. El día de hoy voy a preguntar más que nada a los alumnos que no me han presentado algunas tareas, ¿ok? Los demás ya tienen sus notitas. Entonces, a los que falta de repente, a los que no participan mucho, a ellos les voy a hacer las preguntas el día de hoy. A los que siempre participan, no va a haber problema porque me van en el chat, me van a escribir sus respuestas. Y es como que si estuvieran participando, ¿ok? Entonces, yo le voy a preguntar a dos, tres compañeros y el resto me va a estar escribiendo en el chat. ¿Ya? Pero tienen que participar todos. Todos. El día de hoy, todos tienen que escribir sus respuestas. Todos van a participar. Dime, Luis. Mis, ¿cuándo comienzan los exámenes? Ah, ta-ta-ta-tán. Toda esta semana vamos a estar haciendo preguntas. ¿Ok? Vamos a estar preguntando. Y no tan solamente en el curso de inglés, en los demás cursos también. Así que tienen que estar preparaditos. Este trimestre, la evaluación va a ser... ¡Good morning, Oriana! ¡Good morning! Matías, Camilita, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Entonces, va a ser diferente la evaluación, ¿ok? Así que no se preocupen, porque ustedes ya tienen sus notas, porque participan, me presentan sus tareas, ¿ok? Y el día de hoy voy a preguntar a los alumnos que no participan mucho. Y los que sí participan, me van a escribir sus respuestas en el chat. ¿Ok? Entonces, yo de esa manera voy a estar observando si ustedes están revisando sus tareas, están practicando, porque hoy vamos a hacer como un repaso de todo lo aprendido. Pero solo voy a preguntar a algunos. Quizá no les pregunte a todos. ¿Ok? Pero todos van a estar trabajando en el chat y me van a escribir las respuestas. Supongamos que yo le pregunte a Antonella. Le digo, Antonella, tú me vas a trabajar esto, esto, esto. La 1, la 2 y la 3. Y Jordan me va a trabajar la 4, la 5 y la 6. Pero el resto no va a estar mirando. El resto va a estar escribiendo en el chat. Va a estar escribiéndome todas las respuestas. ¿Ok? Entonces, ahí yo voy a estar escribiendo y diciéndoles, ¿no? Como siempre hacemos. Mayara, excelente. Valerie, excelente. ¿Te equivocaste aquí? Corrige, fíjate. ¿Ok? Sí, buenos días. Todos vamos a participar. Good morning, Valerie. Jordan, hello. Carla. Y recuerden que todos tienen que estar con sus cámaras encendidas, ¿ya? Ninguno tiene que estar con la cámara apagada. ¿Ok? Buenos días, buenos días. Sí, María Esther, buenos días. Buen día. Buenos días, mi María Esther. Buenos días, buenos días, Jorda. Buenos días, Mayara. Buenos días, Miss. Hola, Mauricio. Hola. Hola. Muy bien. Listo para su repaso. Ya estamos. ¿Quiénes faltan? Faltan varios. Mira, un bar y es entre esos, recién se nos trece. Y eran estados festejando mucho el Día del Padre, pues, ¿no? ¿Y cómo era eso del video que se iba a hacer? ¿No lo has visto? ¿Estás subido en el Facebook? Sí. 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 Sí mandó la Miss en el Facebook. ¿Lo vieron? Sí, yo sí lo vi, Miss. Ah, Valery, ahora le enseñas a tu papá. Bueno, ya todo el mundo lo ha visto, solo falta que lo vea tu papá. Uy, ¿dónde están los gallos? Profesora Jessica. María Esther. Con esta clase ya cierra la evaluación con cuarto, ¿no? Sí, sí. Ya, perfecto. Sí. Ya, muy bien. Pero falta... No les di evaluación porque ahorita se asustan, miren sus ojitos. Hoy día ya terminan y empezamos una semana nueva ya. Dicen, ¿qué evaluación? No nos han dicho. Miss, hace rato está que entra Galaxy J5 y les haré error. Ah, no seré yo, ¿no? No, Miss. No, yo ya estoy, yo ya estoy. Parece que es José David, me parece. Ya está con su nombre. Hombre. Abigail, hello. Prendan su audio. Su cámara, José David. ¿Qué? Recuerden que no tienen que estar con sus cámaras apagadas, ¿ok? Ya, listo. Entonces vamos a empezar con los que estamos, ¿ya? Porque si no, se nos va... No nos va a alcanzar tiempo, ¿ya? Sí, soy José David. Ok, good morning, José David. ¿Ya? Los demás se van a ir uniendo al grupo poco a poco, ¿ok? Entonces, quiero que me escuchen. Ya, listen. Vamos a empezar el día de hoy haciendo un feedback. ¿Qué cosa es un feedback? Es una retroalimentación de todo lo que hemos avanzado en este mes de junio. ¿Ok? Entonces, yo les voy a hacer algunas preguntas a un grupo de sus compañeros, ¿ok? Y el resto me va a estar escribiendo las respuestas en chat, así como trabajamos siempre. ¿Está claro? ¿Ok? Entonces, yo le pregunto, supongamos que le voy a preguntar a Camilita. Camila, observa y me vas a dar las respuestas. Dime, ¿cuál para ti piensas que es tu respuesta? Y el resto ya va a estar escribiendo las respuestas en el chat. Mauricio, Mayara, Matías, Vale, Oriana, Abigail, van a estar escribiendo, Mauricio, todas sus respuestas en el chat. ¿Ok? Y no nos van a interrumpir, no me van a decir, mi, ya escribí la respuesta, mi, yo ya lo hice, mi, miro, mi, vio. Porque yo voy a estar aquí observando. ¿Ok? Ya, entonces todos van a participar, porque yo voy a estar chequeando. Y el que no participa, yo le voy a hacer más preguntas. Entonces, todos tienen que estar escribiendo las respuestas. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Ahora sí vamos a empezar. Todos atentos, ¿ya? A ver, ¿quién es Galaxy J5? No tiene nombre. No se sabe, Miss. ¿Era la misma, Norma? Está conectada, Norma. Nicole, good morning, pero quiero saber, ¿quién es Galaxy J5? Yo prenda su cámara. Sí, mi, su cámara está apagada, no se ve. Está apagada su cámara. Pero, Saúl, yo sé a mi, Norma. Sí, vamos a ver, antes de empezar, ¿ya? ¿Quién es Galaxy J5? No, no es Norma, no es Norma. ¿Es? No, no es. No, no es, porque sale su nombre de la Miss Norma. Sí, si no, retíralo y hasta que diga quién es. Ahí está, ahí era Nicole. No, no, no. No, no, no es Nicole. No es Steve. No es Steve. No. No, sigue Galaxy J5. Sigue Galaxy J5. Ah, estoy confundida, estaba mirando a Nicole. Nicole Velasco, estaba mirando al otro lado. No, es que ya se cambió de lugar. A ver, o me puede escribir en el chat, de repente no tiene audio ni cámara. ¿Me puede escribir quién es Galaxy J5, por favor? A mí, de repente se habrán confundido. Que lo cerrate y saca. Ya. A ver, lo voy a poner en sala de espera, si no me responde. Sí, de repente no. Sí, maestro. Ningún papito le ha dicho que va a entrar con Galaxy J5. Te voy a revisar el WhatsApp, pero no. A ver. No. Ya, entonces, como no hay respuesta, lo voy a tener que retirar. Se escucha bulla. Se escucha bulla, Mish. Ahora, hay Galaxy J4. Galaxy J4 más. Está hablando, está hablando, hay que escuchar quién es. No ha aparecido otro Galaxy J4. Sí habló el Galaxy J5. Mish habló y se retiró. Bueno, no escuché yo qué dijo. Era Abigail. No, se había venido. No, Abigail tiene nombre. No, ella estaba hablando. No, porque cuando habla, sale, sale este, sale remarcado. Sí, estoy mirando todos y encontré a Galaxy J4 más. Y dice que está conectando con el audio. Sí, recién se está conectando con el audio. Vamos a ver quién es Galaxy J4, porque Galaxy J5 ya se retiró. Sí, puede ser que sea Octavio, porque Octavio parece que siempre está con un celular. Hola. Y de repente no le ha puesto nombre. Hola. 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 Hola, mamá, estoy bien. Estoy acá con un celular. ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver, buenos días. Good morning. ¿Quién es? ¿Me podría decir quién es Galaxy J4? Más. No, Mish, Galaxy J4 o más. No habló. Habló el verdadero Octavio. No. Dijeron, hola, mamá, sí estoy bien. Gracias. Mish, no es Octavio. Mish, ahora en vez de que llega Galaxy J5, solamente dice Octavio. No, no, no. Y Galaxy J4 más. Ay, Galaxy. A ver, rapidito, por favor. Se está conectando. Se está conectando. Ya, todos calladitos, ¿ya? Vamos a estar todos calladitos para escuchar a Galaxy J4. A ver. A ver. A ver. Good morning, Luis. Luis. Mish, hay algunos ruidos que están muy bien. Good morning. Mish, ya se conectó. Se vio su cámara de Galaxy J4. Es muy gracioso. Es muy gracioso. No se desactiven, por favor. ¿Ya? A ver, me podría decir quién es Galaxy J4, rapidito, por favor. Su nombre. Mish, he visto a Galaxy J4, pero el problema es que cuando la vi se vio borrosa y de rápido se marchó, pero era con camisa rosada y... Camisa azul. Era uno de los hombres, este, de secundaria, creo. Sí, me hicieron un hombre, pero... Y muy mayor. No creo que sea un niño. Sí. Un estudiante. Un adolescente. Ya, voy a tener que retirarlo, ¿ya? Porque no me dice quién es. Estoy activando la misma área externa, entonces se desactiva. Bueno, lo voy a tener que retirar porque no dice nada. ¿Ya? Listo. Ya. Listo, ya lo retiré. Ya, chicos, ahora sí. Vamos a empezar, ¿ok? Luis, good morning. You're welcome. Te doy la bienvenida. ¿Ya? Octavio, hello, Nicole, Gala y José David. Sí, estoy conectando a saludar. ¿Ok? Listo. No se van a activar, todos apagados. ¿Ok? Voy a compartir mi pantalla. ¿Ya? Listo. ¿Ok? Entonces vamos a realizar el día de hoy el feedback. ¿Ok? ¿Estamos visualizando mi pantalla? Sí. ¿Pos un dedito? Ok, excelente. Y vamos a empezar, ¿ok? Les start. Y para este primer feedback, ¿ok? Voy a preguntar al alumno Octavio y a la alumna Carla. El resto ya sabe que me tiene que escribir en el chat sus respuestas. ¿Ok? Y nadie va a hablar. Yo quiero ver la respuesta de todos. ¿Right? Entonces, le voy a preguntar a Octavio y a Carla. Octavio me va a resolver el número 1, 2 y 3 y Carla la 4, la 5 y la 6. ¿Qué es lo que tienen que hacer aquí? Vamos a trabajar con el simple present. ¿Ok? Con el presente simple. Y tiene que decirme cuál es la respuesta. O letter A o letter B de cada una de las oraciones. ¿Ok? Hay dos alternativas para cada oración. ¿Right? Entonces, me tiene que decir cuál de las dos es la respuesta. Y el resto, y el resto, por ejemplo, Mayara. ¿Me escuchan primero? Sí, Miss. Y el resto, por ejemplo, Mayara, Luis o Oriana, va a coger también. Bien, si quiere coger el grupo del 1, 2, 3, solamente resuelve el 1, 2, 3. Si desean, resuelven el 4, 5, 6, pero no todo van a resolver. ¿Ok? Entonces, solo mandamos uno, Miss. Solo mandan un grupo. O bien el grupo de Carla o bien el grupo de Octavio. ¿Ok? Pero me van a mandar las respuestas. ¿Ya? No me van a mandar las seis respuestas, Camila. No las seis. Solo escoge el grupo de Carla o bien el grupo de Octavio. ¿Ok? Listo. Y solamente Octavio y Carla me lo van a decir de forma oral. El resto me lo escriben en el chat. ¿Listos? Me hizo una pregunta. ¿No importa si se confunden? No hay... Escuchen. No va a haber... Escuchen. Los chicos que me van a escribir en el chat, no me escriban uno por uno. Me lo van a tener que escribir los tres. ¿Y se conoce? Los tres juntos. ¿Ok? Los tres juntos. El chat privado. Por el chat. El chat está privado. Solamente lo veo yo. Y no me pregunten. Miss, ¿está bien? Miss, ¿está bien? ¿Ok? Miss, solo la respuesta debemos copiar en el chat, ¿no? Solo las respuestas en el chat. Ponen el número, number one, y le ponen la letra. Number two, y le ponen la letra. Number three, y le ponen la letra. ¿Ok? Entonces, solo one minute, Carla, un minuto nada más van a tener Carla y Octavio. Así que yo les voy a preguntar, The Answer, ¿ya? La respuesta. Visualicen bien. Miren bien, ¿ok? 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 Por favor, no es, los que, los alumnos que están escribiendo, no escriban toda la oración. Solamente escriban la respuesta, pero las tres juntas. ¿Ok? No me lo escriba uno por uno, los tres juntos, ¿ok? Para no estar llenando el chat, porque al escribir uno por uno, uff, se va a llenar el chat. Profesora Jessica, explíqueles que tienen que poner solo la alternativa, la letra, o es A o es B. Sí. Ahí ya. Sí, solo la alternativa, nada más. Van a colocar el número y la alternativa correcta, la A o la B. ¿Ok? Listo. Octavio, ¿ya tienes tus respuestas, Your Answers? La B. ¿Sí, Octavio? La B. Ok. Número uno, el número uno. ¿Cuál es la respuesta, Octavio? La B. Ok, Octavio. Let there be. Ok. ¿Número dos, Octavio? La B. Right. ¿Y número tres? La B. Ok, de ahí les voy a decir. La B. Ya, ya, hijo. Ok. De ahí les voy a decir a los dos, cuando me den la respuesta, este, Carla, ¿ya? Les voy a decir si está perfecto, está mal, el por qué y todo lo demás. Ok. Listo. Vamos, Carlita. A ver, voy a buscar a Carlita. Carla. A ver. ¿Dónde está Carlita? Acá está. Ok, Carlita. Número cuatro. Número cuatro. Your answer. La número es la A. Letter A. Ok, Carla. Número cuatro. Perdón. Number five, número cinco. Right or right. Es la... 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 La B. Letter B. Ok. And number six. La B. A ver. A ver. Ok. Vamos a empezar con Octavio. Right. Octavio. Usted me dijo, number one is letter B. Ok. Octavio. A ver, ¿dónde está Octavio? Octavio. Ya. Octavio. Dime por qué, ¿por qué tu respuesta fue la letra B, Octavio? A ver. Ok. A ver, Octavio. Dime, Octavio, ¿por qué la letra B? Octavio. Octavio. ¿Por qué escogiste el letter B, Octavio? No te veo, Octavio. 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 No muevas tu cámara, Octavio. Ya. Ya, ok. Vamos a ver, Octavio. Tu respuesta está correcta, yes. Es helps con es, porque estamos trabajando con el sí. Ok. Recuerden que cuando trabajamos con la tercera persona, siempre le vamos a agregar la S al verbo. Ok. A chi, a he y a it. O a un nombre. Ok. Por eso que aquí la respuesta tiene que ser helps, porque está trabajando el sí. In the second, en la segunda respuesta, también la respuesta de Octavio estaba correcta, porque estábamos trabajando con el pronombre they, y cuando está el they, el we y el I, al verbo no le va a pasar absolutamente nada. Ok. Se queda como está, ¿verbo no le va a pasar el pronombre they, al number three, al number three, sí, también la respuesta de Octavio está correcta, ok. Porque está el he, y si está el he, yo le agrego la S al verbo. Ok, Octavio, cuando yo les pregunte el por qué me tienen que dar esa respuesta, right. Listo, vamos, Carlita. A ver, Carlita me dijo que la número cuatro era the letter A, ok, Carla. ¿Dónde está Carlita? A ver. Carlita, no me hagas tu cámara, mi amor, ¿ya? Listo, acá está Carlita. A ver, dime, Carla, por qué escogiste el letter A. ¿Dónde está Carlita? Carla. Ok, listo. El letter A, por lo mismo que le expliqué, le acabo de explicar a Octavio, ¿sí? Cuando estamos trabajando con un grupo de pronombres, le agregamos la S, y cuando estamos trabajando con el otro grupo, no se le agrega nada al verbo, está en su forma normal. En este caso estamos trabajando con el day. Tú, Carlita, escogiste el letter A. Is correct, está correcto, pero me tienen que decir el por qué, ok. No es tan solamente decir ya es el letter A, me tienes que decir el motivo, por qué le has puesto eso. Ok, Carlita. Ahora, listo, en number five, is wrong, está incorrecta la respuesta porque no es letter B, es letter A, es la letra A, ok. Es la letra A porque estamos trabajando con el pronombre I, el yo, y el yo está en el grupo de pronombres que al verbo no se le agrega nada. En cambio, en number six, ok, es Peter, yo a Peter lo puedo reemplazar con he, y si es he, está en el grupo de los verbos que sí, se le agrega la S, ok. Está correcto, han entendido, a ver, Octavio y Carlita, han entendido, sí, ok, listo. Les continúe, ya, vamos a continuar, ya trabajó Carla, ya trabajó este, Octavio. ¿Mis, estamos tomando un poquito? Me voy, a mí itro, ya no, ya no volvió. No, no les, a ver. Es que meto un celular ahí como, como si estuvieras tomando foto. A ver, a ver, a ver un ratito. Ya, acá están todos. Dime Mayara. Mayara. ¿Quién me hizo la pregunta? ¿No la escuché? Yo no le hice nada. ¿Quién me preguntó? Dijo a Carla. Ah, Carlita, dime, hija. ¿Me estás tomando foto? Sí, le estoy tomando foto a todas sus respuestas de todos los niños que están trabajando. Ajá, porque yo estoy revisando lo que ustedes me están diciendo, escuchándolos, y no puedo estar a la vez mirando lo que me escriben sus compañeros. ¿Ya? Por eso que les estoy tomando la fotito a sus respuestas. ¿Ok? Listo, let's continue. Y ahora le voy a preguntar. Melanie, hello, good morning. Good morning, yes. Good morning. Ok. Le voy a preguntar a Gabriela Besada y a Abigail. ¿Ok? Ahora solamente va a trabajar Gabriela Besada y Abigail. El resto, sus respuestas en el chat. Y va a esperar mis indicaciones. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Solo Abigail y Gabriela. ¿Ok? Listo. A ver, esto lo va a hacer Abigail. Esto me lo va a responder Abigail. Y la siguiente me lo responde Gabriela. Así que presten atención. ¿Ok? Pay attention. No sé qué es lo que pasa. No me sale. A ver, un ratito. ¿Quién me dijo que se fue el interneado? Octavio. Ya, listo. Mises, saliste de la pantalla. Sí, sí, sí. Ok, listo. Sí, hay que adivinar quién es. Abigail. Listo. Les leo aquí. What am I? What am I? I drive acá. I pick people up. I take people where they want to go. I take people where they want to go. Tú tienes que decirme, tú tienes que decirme, the job, el trabajo. ¿A qué trabajo le pertenece esta descripción? A ver, Abigail. I drive acá. Abigail. Lindo, tengo que decir en inglés o en español. ¿Qué es? En inglés. Abigail. Ya, mi amor. Bueno, Adito, quiero recordar. Ya, mi amor, ya, no problem. Excelente. Ok, ok. Ya me están escribiendo todas las respuestas. Excelente. Sí, esa era la respuesta. Mientras, mientras que pueda pensar, este, puedo preguntarle a Gabriela para ver cuál es. Quiero ver mi cuaderno. Ya, listo. No se puede ver en el cuaderno. ¿No? Abigail, tienes que decirme. ¿No? Ajá. Se escucha un feo ruido. Escúchame, Abigail. Dice, I drive a car. I drive a car. I pick people up. I take people where they want to go. ¿Qué trabajo será? ¿A doctor? ¿A nurse? ¿A police officer? ¿A taxi driver? ¿Chef? ¿Firefighter? Puede ser taxi driver. Ok. Ya, para ti esa es tu respuesta. Vamos con Gabriela. Ok. Vamos con Gabriela. Gabriela. Gabrielita, listen. ¿Me escucha Gabriela? Sí. Ok, Gabriela. Listo. Vamos, Gabriela. What am I? ¿Quién soy? I work in a hospital. I help sick people. I'm not a doctor. I work in a hospital. I help sick people. I'm not a doctor. What am I? ¿A ver, Gabriela? ¿A ver, Gabriela, una vez más? ¿A ver, Gabriela, una vez más? Dilo, Gabriela, dilo, 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 para escucharte una vez más. ¿Nurse? ¿Nurse? Gabriela. ¿Nurse? Gabriela, besada. Rapidito. Ok, Mayara. No te escucho bien, Gabrielita. ¿Lo puedes escribir en el chat, Gabriela? Gabriela. Gabriela. Ok, Gabriela. Excelente. Ya, gracias, Gabriela. Ahora vamos con la primera para decirle a Abigail. I drive a car, I pick people up, I take people where they want to go. Ok, what am I? Yes, the answer is taxi driver. Ok, Abigail. Excelente, ¿no? Yo manejo un carro, yo subo las personas, las llevo donde ellas quieran ir. Ok, Excelente, Abigail. Vamos con Gabriela. Vamos con Gabrielita. I work in a hospital, trabajo en un hospital. I help sick people. Yo ayudo a las personas que están enfermitas. I am not a doctor. Y no soy un doctor. Entonces, the answer is a nurse. Es una enfermera. Ok, Gabriela, Excelente. Listo, let's continue, ¿ya? Voy a revisar otra vez mi chat para ver la respuesta de todos los niños. ¿Qué tal? A ver, por ahí me han puesto el lugar. Y no se pone el lugar, ok. Se ponía el trabajo. Right? No es doctor porque nos dicen I'm not a doctor. No soy un doctor. Ok, listo, let's continue. Vamos a continuar con el siguiente. Y ahora, quiero que me responda. A ver, vamos a ver a todos. Voy a dejar de compartir mi pantallita. Y vamos a seguir observando a todos. A ver. Mis hijos de Natsumi. Sí, es Natsumi, es Natsumi, mi amor. Es Natsumi. Y hablando de Natsumi, Natsumi va a participar. ¿Ok? Acá tenemos a dos Natsumi. Natsumi, Rodríguez. Una tía de Natsumi, Natsumi, Rodríguez. Valery, no te escucho. Uno dice Natsumi, Natsumi, Natsumi. Una dice Natsumi y el otro dice tía de Natsumi. Tía de Natsumi. Ajá. Ok. Yo ya te estaba llamando con razón. Pero va a ir. Ah, ya, ok, mi María Esther. O no puede ingresar. O de repente ella era Galaxy J5. Sí, mis de repente. No, 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 no. Hijita, estoy hablando con la mis de Esther. No, no, no. Porque yo lo puse en el WhatsApp para que las mamás me dijeran y no. Nadie me respondió. Ah, ya. Listo, mi María Esther. A ver, tío de Natsumi y Natsumi Rodríguez. ¿Son los mismos? Natsumi. ¿Me escuchas, hija? Yo sí escucho. Ya, mi amor. Tío de Natsumi es tu familiar, mi amor. ¿Natsumi? Sí. Ah, ya, ok. Es que estaba instalando el Zoom en mi celular. Ok, mi amor, ok. Ahora vas a participar tú Natsumi. Pero ya va a salir. Ya, Natsumi, mi amor, una pregunta. ¿Puedes visualizar la pantalla? Sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Ok, listo. Ya, ahora vas a participar tú, Natsumi. Y va a participar Luis. Natsumi y Luis. Ok, Luis. ¿Me dice que Luis? Listo, Luis segura, Luis segura. Ok, listo, ready. Vamos a empezar. Ya sabe que el resto me está escribiendo sus respuestas en el chat. Y yo los estoy, y yo los estoy anotando, ok. Listo. Let's continue. Vamos a continuar. Listo. Y tenemos aquí. Luis. Listen. Sí. Ya, tú vas a completar number one a number two. El uno y el dos. Ok, el uno y el dos. Y su compañera Natsumi, el tres y el cuatro. Ok, el cinco lo dejamos libre. Entonces, todos los demás, todos los demás niños, o bien resuelven el grupo de Luis, o bien resuelven el grupo de Natsumi. Ok, Luis resuelve el uno y el dos. Y Natsumi, el tres y el cuatro. Right. Tienen que escoger los trabajadores, o los tres. ¿Y los tres? ¿Eso es el tema de resuelver las cinco? No, no, no. Las cinco lo dejan libre. Ok. O bien resuelven lo de Luis, o bien resuelven lo de Natsumi. Ok. Tienen que escoger entre los places, los lugares, y los workers, los trabajadores. A ver, ¿qué voy a colocar en esos espacios? Number one, C. Dice, A, works in a school. Number two, a chef, works in a, number three, a pilot works in a, a ver, acá me faltó la R, a pilot works in a, y number four, a, in the hospital. Tienen que colocar the name of the work, el nombre del trabajo, ok, and the place, y el lugar. Pero no es que yo sabía, dejen. Ya saben que los que están escribiendo en el chat, lo tienen que escribir los dos, las dos respuestas, no uno por uno. Porque si escriben uno por uno, vamos a llenar el chat. Y una vez que han escrito, ya no pueden volver a escribir. Ok. Si yo veo dos Mayaras que me han escrito la respuesta, dos nombres de Mayara, escribiendo la respuesta dos veces, ya no lo voy a considerar. Solamente una vez me escribe su respuesta. Ok. Solo una. O bien hacen el grupo de Luis, o bien hacen el grupo de Natsumi. Ok. Se acaba el tiempo, Luis. Se acaba el tiempo, Natsumi. Tampoco pueden escribir el uno y el cuatro, el uno y el tres, no. O bien el uno y el dos, o bien el tres y el cuatro. Right. A ver, un ratito me voy a salir de aquí para ver las respuestas de alguno de los chicos. Un ratito me voy a salir de aquí. 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 Ok, listo. Luis, your answer, tu respuesta. A ver, number one, Luis. Número uno. Teacher. Teacher. Ok, Luis. A teacher. A teacher. A ver, lee toda la oración, Luis. A teacher works. Y a short. Ok, a teacher works. In a school. Ok, Luis. Número dos. No vas a mí, me voy a aprender inglés. Número dos. Chef work. Número dos. Número dos. Restaurante. Chef works in a restaurant. Ok. Chef works in a restaurant. Ok, Luis, excellent. Thank you very much. Vamos con number three, Natsumi. Ok, Natsumi. Natsumi works in a police officer. Ok, a pilot works in a police officer. Number four, Natsumi. Número cuatro. Adentance in the hospital. Right. Ahora, escúchame, Natsumi. Number three is a pilot. Un piloto works in a, un piloto trabaja en un airport, en un aeropuerto. Right. Esa era la respuesta, airport. Ok. Y number four. Se confundió con la cinco. Dime. Creo que se confundió con la, con la cinco de Police Station. Sí, pero yo le dije que trabaje la tres y la cuatro. Jordan. Right. Y number four said, a dentist, ok, works in the hospital. Ok. Adentance works in a hospital. Amiga, acá me faltó la palabra works, pero esa sí está bien, este, Natsumi. Esa respuesta está ok. Ok. Listo. Ok. Ya, les continúo entonces. Vamos a continuar. Un ratito voy a visualizar acá los chicos. Your answers, sus respuestas del chat. Excelente, hay algunos que están ok, ya, y están participando bastante. Ok. Gala, no me escribas las cuatro respuestas. Solamente vas a escoger a un grupo de tus compañeros nomás. O bien de uno, o bien del otro. Perdón, es que, perdón, Miss, perdón, Miss, es que ya sabía las respuestas. Ay, sí, yo también. Es que Miss, es de la otra clase. Ahora va a participar, ahora va a participar Cherlyn. Ok. Vamos con Cherlyn. Y le voy a preguntar, a ver, ¿quién más está por ahí? Ah, Antonella. Antonella. Ok, Antonella. Vamos a ver qué les tocó a ustedes. Están very easy, ¿ah? Están facilito. No hay nada de complicado, ¿ah? Ok, listo, Antonella. Acá me falta ponerle el number. Uy, no se visualiza. Ahora vamos a ponerle colorcito, ya. Ok, Antonella. Tú me vas a resolver la número uno y la dos. Ok, number one and two. Y Cherlyn, la tres y la cuatro. Ok. ¿Qué tienen que colocar aquí? O bien el do o bien el das. Right. ¿Cuál irá en la número uno? ¿Cuál irá en el number two? ¿Cuál irá en el number three? ¿Cuál de los dos irá en el number four? Tienen que escoger la alternativa correcta. Ok, o letter A o letter B. Right. Entonces, acá no hay mucho tiempo que darles. Solamente les daré 30 seconds, 30 segundos. Y empezamos con los chat. El resto, o bien escoge el grupo de Cherlyn, o bien escoge el grupo de Antonella. ¿Ok? Sí, ¿van a ver más retos? Sí, usted, escuchen. Todos los que están trabajando, ¿ok? Son alumnos que no recibo todavía el 100% de sus homeworks, de sus tareitas, ¿ok? El resto yo estoy recibiendo. ¿Ok? De una manera u otra están trabajando. Y también me participan bastante cuando trabajamos esto de aquí. ¿Sí? Y los que están escribiendo en el chat son los alumnos que van a tener sus extra points, sus puntos extra. ¿Ok? Y también los estoy evaluando porque me están escribiendo sus respuestas, me salen sus nombres y todo lo demás. ¿Ok? Listo. Let's continue. A ver. ¿Ya? ¿Ya pasaron los 30 segundos? ¿Listos? Ok. Necesito la respuesta de Antonella. A ver, voy a buscar a Antonella. Antonella, Antonella. ¿Dónde te fuiste, Antonella? ¿Dónde te fuiste, Antonella? Mi, estoy acá. Mi, no. ¿Qué primera es la chat? No, Antonella, lo que pasa es que yo acá en mi cámara solamente visualizo a cuatro. Y tengo que buscarte. Ya, ya te encontré, Antonella. Your answer. Tu respuesta. La primera es do y la segunda es das. A ver, Antonella, te tocó la tres y la cuatro, ¿no? No, la primera y la segunda. Ah, ok. Número uno y número dos. Ok. Do and das. ¿Por qué es do, Antonella? La primera. A ver, dime. Do son verbos. Ya, son verbos, ok. Pero el do va con el... Do. Ay. Con la... Ay. Ok, Antonella. Ok, thank you very much. Your answer is ok. Tu respuesta está bien. Y número dos. Y en la dos, ¿cuál me dijiste? No. La dos era... Das. Das. Ok, Antonella. ¿Y por qué era estas? Porque era chi. Porque era chi. Ya, ok, Antonella. Excelente. Vamos con Charlene. A ver, Charlene. ¿Dónde está Charlene? Buscando a Charlene. Ya no es buscando a Nemo. Buscando a Charlene. Acá está Charlene. Ok, Charlene. Desactivada. Ting, ting. Charlene. Te estoy desactivando, Charlene. Sí. Ya estás. Ok. No muevan su... No muevan su camarita, por favor, porque al mover su cámara, se pierden en el grupo. Right? Listo, Charlene. Number three and number four. Your answer. La primera es das y la cuarta es du. Ya. The first, la número tres es das y la número cuatro es... Du. Du. Ok. ¿Y por qué le has puesto das a la número tres, Charlene? Ay, no, me confundí. A ver, a ver, dime. A mí, mire otro. Ya ese es du y de abajo es... Du. Ya. La número tres es du o das. Es du. Du. Y number four es du o das. Du. Du también. Los dos son du. Ok. Listo. Number three is du, ok. Está correcto. Es du. Do we need a dictionary? Do we need... ¿Por qué du? Porque el du va con el grupo de los pronombres we, they, you y el I. Ahí estamos correctos. Right? Pero en number four, tú dices que es du. Y el pronom he, el pronombre he, no está en el grupo del du, ok. El he está en el grupo del das. El he, el she, el it y un nombre que esté en singular, ok, solo que haya un solo nombre, yo voy a trabajar con el das, ok, solo que haya un nombre, ok, solo que haya un nombre, ok. Ok, Shirley, thank you very much. Y vamos a continuar. Ok. Vamos a ver a quién le toca ahora. Vamos a escoger y a ver, ya han trabajado por aquí. Ahora yo voy a escoger aquí arribita a Mayara y a Camila. Ok, Mayara y Camila. Ok, Miss. Ok, listo. Vamos a seguir con la pantalla. Ya nos queda ten minutos, diez minutos. Miss, ahí está. Ya, vamos a hacer una más, ya. Vamos a escoger a uno más. Tenemos acá a Mayara, tenemos a, a Camila y a Matías. Ok, los tres. Mayara. ¿Yo cuál voy a hacer? Ahorita, Fede. Mayara, Camila y Matías. Mayara, number one and two. Ya. Camila, three and four. Y Matías, five and six. Ok, dos cada uno. Tengo que completar con el do o con el das. Con el das. Ok. Listo. One, two and three. El resto ya sabe, ¿ah? El resto ya sabe que tiene que escribir sus respuestas en el chat. Y solo un grupo de sus compañeros. O bien el de Mayara, o bien el de Camila, o bien el de Matías. Ok. Tiene que escribir en el chat cuál es su respuesta correcta. O bien do o bien das. Ya tengo respuestas en el chat. Ok. Ya tienen your answers, ya tienen sus respuestas. No voy a dejar, no voy a dejar mucho tiempo. Un ratito voy a ver acá mis respuestas del chat. A ver. Mis. 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 Ready. Vamos a continuar. Rapidito. Y Mayara. Number one. Number one. Es das. Ok. Number two, Mayara. Do. Right. Camila. Number three. ¿Y? Mis. La three es das. Ya. ¿Y number four? Do. Ok. Vamos, Matías. Number five. Mis. Nomás es das. Ya. And number six. Das. Das. Ok. Excelente. The three. Excelente los tres. Excelente. Ok. Es das, Laura, y causa. ¿Por qué das? Porque es un name, ¿no, Mayara? Es un nombre y lo puedes cambiar a he. A chi, a chi, a chi. A chi, a chi. Ajá. Y number two, Mayara. Es tú porque yo es un pronombre. El do está en el grupo del you, ¿no? O el you está en el grupo del do. Excelente, Mayara. Ok, Camila, your answers. Das, he. Porque he está en el grupo del. Das. Del das. Excelente. ¿Y por qué la número cuatro le has puesto do, Camilita? El day es el do. Claro, el day está en el grupo del do. Excelente, Matías. Matías. Your answer. Number five es das. ¿Por qué? Mis. Porque la sin, porque lleva a chi. Y a los que llevan a chi. Ahí está. Está acompañado de das. Ok. ¿Y number six? Mis y hace K. Un momento, mi amor. La seis es porque, la seis es porque your, tiene R. Y entonces, el del costado debe también estar. Así es que sister, también la podemos reemplazar por chi. Y chi también, chi, viene de hi, chi y it. Así es que estás. Está en el grupo del das, ¿sí? Ok. Your sister. Excelente, Matías. Let's continue. Ya nos queda, a ver. Cinco. Only five minutes. Solo cinco minutos. Listo. Voy a revisar un ratito el chat. Dejo de compartir mi pantalla un ratito. Y las respuestas tengo de Carla, de Gala. Ok, Carlita. Muy bien. Excelente. Listo. Mi, por tu pantalla, por favor. Ah, sí. Muy bien. A ver. Sí. Ya está. Muy bien, Gala. Todas las respuestas están aquí, ¿ah? Listo. Ahora vamos a ver, ¿a quién escogemos ahora? Acá tengo a Melanie y a Valerie. Ok, Melanie con Valerie. Y vamos a ver si hay alguno más. ¿Puedes compartir tu pantalla? Sí, voy a compartir la pantalla. De hecho. Tenemos uno más. Tenemos dos más, ¿ah? Listo, listo. A ver, esta de acá. Porque está al revés. Ok, Melanie. Tengo que responder, ¿ok? La pregunta es, where do you work? Where do you work? Ok. Number two. Where does he work? A ver. Tenemos a Melanie. ¿Y a quién más? A mí y a Valerie. Valerie. Ok, Melanie number one. Y Valerie number two. Tenemos uno más por aquí. A ver, ¿a quién más escojo? A José David. José David number three. Por ahí está José David. José David. José David. No tienen que irse, por favor, ¿ah? José David. Seguro se fue al bathroom. Ya, entonces, Oriana. Oriana, desactívate, por favor, rapidito, porque ya se nos va el tiempo. Y tú me resuelves la número tres, Oriana. Ok. Ya. Number one, Melanie. Number two. Valerie. Y number three, Oriana. Listo. Empezamos. Les start. Y el resto me escribe sus respuestas, ¿ah? En el chat. Where do you work? Mira, ¿a mí? ¿Lo digo? Se escucha todo. Y ya casi va a acabar. Liz, una consulta. Dime, Liz. ¿Tenemos que responder con yes o no, no? No, no. Te están preguntando, where do you work? No te puedo decir qué significa, porque se supone que ya debes de saber. ¿Ok? La única ayudita que les voy a dar es que no están hablando del trabajador. O sea, del nombre del trabajador. No. Están hablando del place. Más no les puedo decir. Right. Ya tengo answers. Ya tengo respuestas en mi chat. Ok. Me. ¿Ya? ¿Listo? Me. Ready. Me. Melanie. Bransor. Tu respuesta, Melanie. I work fire station. Excellent, Melanie. Number two. Valery. He. He work. Ya. And Barbary. Ya, right. He works in a Barbary. And number three. And number three. He works in the bakery. Ok. Excellent. ¿Por qué I work in a fire station? Porque es un? Firefighter. Es un bombero. Right. Why works in a Barbary? Porque es un? It's a barber. ¿Sí? Y why work in a bakery? Porque es un? Baker. Cocinero. No, es un. Es una panadera. Right. Excellent, chicos. Muy bien. Let's continue con el último ya. Porque ya nos queda only four minutes. ¿Ya? Solo nos queda cuatro minutos. Sí, ya son las nueve. Sí. Pero nos podemos pasar todavía diez minutitos más. Pero nos vamos a pasar un mínimo, ¿ya? Sí, estamos close a las nueve y media. Todavía no tomamos. Sí, mía. Pero un ratito. Le da falta. Un ratito más. Mis, no creo que se demoren tanto en tomar desayuno. Ya, no se preocupen. Vamos a acabar exacto. Pero hay que terminar de evaluar a todos. Ajá. Listo. Ya. Ahora vamos a trabajar con... A los que no les he preguntado, ya saben que salen aquí en el chat. No se preocupen. Porque acá en el chat también se considera todas las respuestas que están aquí. Right. Sino que ya saben por qué estoy preguntando a ese grupo de compañeros. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a continuar con Matías. Ah, no, Matías. Tú ya respondiste, right. Sí, 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 Matías. Excuse me. Excuse me. Ah, me quedé con José David porque José David se fue. Y a Gala. José David and Gala. Ok. Se desactivan los dos. Comparto la pantalla. Y listo. Vamos a continuar con Dalas. Con el último que son las mismas preguntas. A ver. Aquí está. Qué fácil. Justo tengo acá dos dibujos. Oh, my God. Right. Ya. Listo. Acá también vamos a continuar con The Same. Con lo mismo. Y voy a escribir el place, el lugar. Ok, José David. You answer number four. Tú me respondes el número cuatro. Y Gala responde el número... Seven. A ver. ¿Qué, Matías? ¿Tienes quinto? Esa fue ya ahorita de... Quinto. No, no, no. ¿Espirito dice? A ver, no, no. Sí, me dice. Tienes que ver la pantalla, ¿no? Llámale. Ya saco todo de culpada, ¿no? ¿Qué te he dicho? Se escucha muy bien. Sí, me le le. Sí. Llámale, por favor. Ya. Sí, no sé qué está hablando por ahí. La audio de Gala, ¿sí? Perdón, perdón. Perdón, Miss. Es que mis padres están conversando, perdón. Ya, mi amor, ya. No problema. Se movió la pantalla, se movió la pantalla. Este, Gala, le voy a cambiar el dibujito acá y te voy a poner el nombre mejor, ¿ya? Del trabajo. Ya, Miss. Ya, a ver. No puede escribir. ¿Qué pasó? Ay, 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 ya. Un ratito. Ya está. Ya, ya está ahí, Gala. Te he puesto el nombre del trabajador, ¿ya? Ya, Miss. Ya. En cambio, José David, sí, este está simple, José David. No te lo voy a cambiar el dibujo. Ok. Pero, Miss. ¿Listo el resto? Pero, Miss, ¿y las otras respuestas, las dos que están en el medio? No, porque... Porque te he puesto el trabajador, mi amor. Tú tienes que decirme el place. Ya, Miss. Ajá. Tú tienes que escribir el place. ¿Listo? Ok, José David. ¿Ya tenemos, Dianza, José David? ¿Ya tenemos la respuesta? Sí. Miss, está bajando la batería. Tell me, tell me. Ya, rapidito. Rapidito, José David. Ah, sí. Ahí parece... Miss, se me está acabando la batería. Ya, rapidito, José David. Me escucho. Ahí parece que está en un restaurante. Ya, pero dime la oración completa, mi amor. ¿Cómo respondo? I work in a restaurant. ¡Excelente, José David! ¡Vamos, gala! Y a Miss, este... She work at that policeman station. Police station. Ok, chicos. ¡Listo! A ver, acá tengo las respuestas de Jordan, de Camila, de Gabriela, de Matías, de Melanie, Octavio, Gabriela, Antonella. ¡Excelente! Ok. Un ratito voy a terminar de revisar este chat. A ver, a ver, a ver. ¡Listo! Ya está hecha. ¿Dices tú por examen? ¡Camila, dime! ¿Eso fue examen? ¿Eso fue examen? Sí. ¿Qué crees, Camila? Que no. Chicos, miren, ustedes saben que en estos meses y en este año la evaluación no va a ser la misma. Lo único que yo les voy a decir es que la evaluación lo hacemos en cada clase de Zoom que realizamos. Ok. Yo les pregunto lo que estamos practicando, lo que les muestro en una clase anterior. Lo que trabajamos en una clase anterior, ustedes saben que yo les tomo como un challenge, como un reto. Les hago preguntas, ¿sí? Y después continuamos con el otro tema. O en la plataforma Cubicol les dejo el tema y les pregunto en la clase Zoom. Entonces, todas las preguntas que realizamos, las tareas que ustedes me presentan, la participación de los vídeos que me han enviado pronunciando sus textos, pronunciándome las adivinanzas que les dejé, todo eso es una evaluación, chicos. O sea, que no se asusten cuando les digan, ¡eh, evaluación! Porque ustedes ya tienen muchas notas. ¿Ok? Más bien, esta semana que ustedes no tienen plataforma Cubicol, traten de enviar todas sus tareas que les faltan. Y hermanas. ¿Y ese fue mi pregunta? ¿Listo? A los alumnos que no les he preguntado, no se preocupen porque la siguiente clase les voy a preguntar a los que no pregunté. ¿Listo? Pero ya tengo acá toda la respuesta en el chat. ¿Tú has preguntado a todos los de acá? ¿Nos vas a dejar ativitar? A Luciana Cardoza y a los niños que no han entrado. Sí. A ver, ¿quién me habla aparte? ¿Va a hablar a mí, María Cera, un ratito? A ver. Sí. A ver, chicos, escúchenme. Esta semana los maestros están recogiendo información sobre su nivel de aprendizaje. Antes le llamábamos a esto evaluación, ¿no? Ahora le estamos llamando a recoger información para ver el nivel de aprendizaje. La MIS les enseñó la conjugación del verbo en tiempo singular o futuro, no sé. Entonces la MIS les hace preguntas para saber si ustedes han logrado ese aprendizaje o necesitan más ayuda. Esta semana todos los profesores van a estar tomándoles evaluaciones de diferentes maneras. Entonces esta semana no va a haber actividades para que ustedes puedan repasar, ponerse al día, los que no pueden subir y preparar de repente en matemática. La profesora Edi les ha pedido que preparen una exposición sobre algún tema que a ustedes les guste o han aprendido. Entonces necesitan esta semana estudiar, por eso no va a haber actividades, ¿ya? Listo, cada profesor los va a ir evaluando. Ahora sí cerramos para que tomen desayuno porque a las nueve y media viene la evaluación de RB. Ya, chicos, goodbye. 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 Bye. 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 Bye.